Hola amigos, estoy en Buenos Aires. Juan Gasparini les transmite en exclusiva la salida de una audiencia que ha tenido lugar aquí en los tribunales federales de la capital federal sobre la corrupción en la era de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Se está juzgando al llamado Clan Báez. Clan Báez es por Lázaro Báez, el presunto tesorero de Néstor Kirchner, y cuatro de sus hijos, Leandro, Martín, Melina y Luciana, que han tenido cuentas en Suiza y un tesorero, Daniel Pérez Gadín, y un abogado, Jorge Chueco. Ellos participaron en el entramado de armar cuentas en Ginebra, en el Banco Lombaro Die, entre los años 2010 y 2013, y hay dos empleados del Banco Lombaro Die, que son Martín Erasso y Juan Alberto Berracis, que están siendo juzgados acá por haber ayudado a utilizar esos bancos de Ginebra para lavar dinero. También el 6 de noviembre van a comparecer por videoconferencia desde Ginebra dos funcionarios del Banco Safra Sarazán, que también intervino en ayudar al lavado de dinero, que son Alex Mauro y Valerí Barajona. Dicho esto, hoy tenía que presentarse a declarar por primera vez Lázaro Báez y decidió no hacerlo. El tribunal lo ha convocado para el miércoles que viene. Se trata de una decena de cuentas que abrieron cuentas en estos bancos, que ya cité, Lombaro Die y Safra Sarazán, y también en el Banco PKB de Lugano. Y la semana pasada, o hace 10 días más o menos, se descubrió una nueva cuenta en Ginebra de otra sociedad panameña, Star Equities Holding, como ya lo relatara yo desde Ginebra en ese momento, que podría ser incorporada a este proceso. Este proceso se espera que puede terminar, después de los alegatos de las partes, y que el tribunal se retire a determinar la sentencia, hacia abril del año que viene, que sería el primer caso de corrupción que va a tener condenas firmes en este país. Existe solamente un tema pendiente, en este caso, que es que el fiduciario de origen argentino que vive en el Tichino, Néstor Marcelo Ramos, que es reclamado por la Argentina para ser extraditado, porque tenía que comparecer en este juicio, en este juicio se están juzgando a 25 personas, Néstor Marcelo Ramos era la persona 26, pero Suiza, pese a distintos intentos que ha hecho la Argentina, ha decidido por el momento no tomar una decisión sobre la extradición de esa persona. Volveremos al miércoles que viene, cuando Lázaro Báez se presente, y si no, estaremos también en la comparecencia, el 6 de noviembre, de los funcionarios del Banco Safra Sarazán, que tendrán que declarar sobre cómo cooperaron con estos presuntos corruptos para abrir las cuentas y lavar dinero por un total de 60 millones de dólares, entre todos los bancos que cité, se calcula que 60 millones de dólares, producto de hechos corruptos, del fraude fiscal, la fabricación de falsas facturas, y también lo que se llama el sobreprecio de la obra pública, es decir, tenían empresas que hacían trabajos públicos, cobraban una cifra superior a la normal, y se quedaban con la diferencia si es parte de ese dinero que fue lavado en Suiza. Desde Ginebra les voy a transmitir el seguimiento de todo esto, pero entre tanto, estando en Buenos Aires, como está esta pata argentina de los juicios de corrupción, también seguiré haciéndoles reportajes. Que tengan ustedes un buen día. Juan Gasparini, desde Buenos Aires.